Y yo hoy estoy más feliz que nunca en el inicio del programa y no es porque Roland Roll no esté aquí, todo lo contrario, es porque vamos a disfrutar de la orquesta de Roland Roll con sabor aquí en Farándula Latina y Más, un especial, el primer especial de Roland Roll y que mejor que en su casa, Farándula Latina y Más. Así es que este programa es para que usted no se mueva de su asiento. De principio a fin vamos a tener a Roland Roll con sabor y con su orquesta aquí en Farándula Latina y Más. Y hoy me hago acompañar de otro fenómeno de la comunicación aquí en los Estados Unidos. Bienvenido a hacerme compañía aquí a la entrega musical de Roland Roll con sabor en Farándula Latina y Más. Gracias, gracias amigos televidentes, saludos. Mi nombre es El Toro con los artistas del programa El Toro One Way. Definitivamente para mí es un orgullo, un honor estar al lado de una dama hermosa, una rubia preciosa. Guau, qué bello, me siento nerviosa al lado suyo, dama, eh, compartir, eh, Santiagoera, no, eh, para que vean que Santiago no hay ni pelo malo ni mujer prieta. Ja, 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 ja. Farándula y Más, un programa que llega a ustedes gracias a todos esos artistas que mantienen esta comunicación con los dominicanos hispanos que llegan aquí a esta ciudad de Nueva York. Y la rubia, una rubia hermosa para presentar este programa. Gracias, pero tú no te quedas atrás. Gracias. Es muy romante. Gracias. Así es que vamos a disfrutar, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Señores, no se hable más, porque nosotros vinimos a disfrutar a este programa. Como siempre, este programa le lleva a usted la farándula y más. Vamos a disfrutar con la música del artista, del maestro, dama. Claro que sí, vamos a dejar en consideración de todos ustedes a Roland Rolton Sabor. Buenas noches, buenas noches. Inicen, Sabor. ¡Oye! Y ya me recuerdo que un botellito de color, donde sepa que me guía por la playa de Toulouse. Y donde se te dejé con regla de siete años, y ahora otro se enamoraba, oye, te quiero a tu luz. En el mar azul, igual que el cielo azul, las calcamiotas que cantaban en Toulouse. En el mar azul, igual que el cielo azul, las calcamiotas que cantaban en Toulouse. Y, no lo llenen. Pueden prender los segurares, y se apriesgan ahí. Pueden prender su teléfono, y primar el evento. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Llevo con el amor! ¡Llevo con el amor! ¡Llevo con el amor! Subo un poquito, subo un poquito En Mar Azul, igual que el cielo azul Las cascambiotas le cantaban en tu luz En Mar Azul, igual que el cielo azul Las cascambiotas le cantaban en tu luz ¡Sí! ¡No llegues! Y esta noche se encuentran con nosotros La suma estrella de hechizo de Bebrino ¡Toma sabor! ¡Toma sabor! ¡Toma sabor! La suma estrella de hechizo de Bebrino Y extrañaba al diente que antes existió Y pero en mi pecho se desvaneció ¡Esto es romántico, pero con sabor! Estaba vacío, lastimado, convencido, repentino Que he rotado y gustado por culpa del amor Pero llegaste tú y ya olvidé Lo que sufrí, volvió la fe Y ayer perdí así, se fue el dolor al fin ¿Pueden usar la palma, muchachos? ¡Sabor! 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 Y lo llegue ¡Sabor! ¡Toma sabor! ¡Y lo llegue! Llegaste tú y ya olvidé Lo que sufrí, volvió la fe de ayer Perdí así, se fue el dolor al fin Pero llegaste tú, lo cumpliendo Y olvidé ha nacido en mí La fe porque me acepto comprender Y no me nieguen Y el hermano de Gaby que se encuentra con nosotros esta noche ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Roll, roll! ¡Toma sabor! ¡Sabor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 desde el estudio gracias a toda mi gente que están conectados en Facebook ahora mismo dice, vamos y dice saluditos para que se encuentren esta noche aquí con nosotros bueno mi gente de Farándula Latina y Más hemos llegado al final de esta entrega por el día de hoy y como todo lo que inicia tiene un fin, pues este es el final de Farándula Latina y Más y que mejor que hacerlo con la buena música de Roland Roll con sabor y yo hoy estoy más feliz que nunca en el inicio del programa y no es porque Roland Roll no esté aquí, todo lo contrario es porque vamos a disfrutar de la orquesta de Roland Roll con sabor aquí en Farándula Latina y Más un especial, el primer especial de Roland Roll y que mejor que en su casa Farándula Latina y Más así es que este programa es para que usted no se mueva de su asiento de principio a fin vamos a tener a Roland Roll con sabor y con su orquesta aquí en Farándula Latina y Más y hoy me hago acompañar de otro fenómeno de la comunicación aquí en los Estados Unidos bienvenido a hacerme compañía aquí a la entrega musical de Roland Roll con sabor en Farándula Latina y Más gracias, gracias a mí los televidentes saludos mi nombre es el toro con los artistas del programa El Toro One Way definitivamente para mí es un orgullo un honor estar al lado de una dama hermosa una rubia preciosa wow, qué bello me siento nervioso al lado suyo dama eh compartir Santiago Guerra no eh para que vean que Santiago no hay ni pelo malo ni mujer prieta Farándula y Más un programa que llega a ustedes gracias a todos esos artistas que mantienen esta esta comunicación con los dominicanos hispanos que llegan aquí a esta ciudad de Nueva York y la rubia una rubia hermosa para presentar este programa gracias pero tú no te quedas atrás gracias gracias así es que vamos a disfrutar ¿te parece? claro que sí claro que sí señores no se hable más porque nosotros vinimos a disfrutar a este programa como siempre este programa le lleva a usted la farándula y más vamos a disfrutar con la música del artista del maestro dama claro que sí vamos a dejar en consideración de todos ustedes a Roland Rol con sabor buena noche buena noche y dice sabor oye y ya me le recuerdo que gotecito de color donde sepa que me miras con las rayas de Toulouse y donde se te voy a querer con recandes de Toulouse y ahora otro te enamoraba o desde el cielo azul el mar azul igual que el cielo azul las calles también cantaban de Toulouse y no lo lleguen pueden prender los aurorares y se apegan ahí pueden prender el chungaléjano y primar el evento ¡Bravo! y ya canté con él se ve a la orilla del mar recorriendo cerco de cara con ese color y yo en la bebé te re tu belleza de mujer aprecias de mi cariño y no sé qué voy a hacer el mar azul igual que el cielo azul las cascamiotas ya cantaban en su luz el mar azul igual que el cielo azul las cascamiotas ya cantaban en su luz y ¡como bien! y en la tarde a regresar caminando a calle del sol el pasaje en el cabello que reino en su luz y seguido a Portugal la belleza de Dios caminando enamorado con las calles de cruz el mar azul igual que el cielo azul las cascamiotas ya cantaban en su luz el mar azul igual que el cielo azul las cascamiotas ya cantaban en su luz ¡Oye! ¡Bambo! ¡Pacano! ¡De los que les gustan! ¡Aquijaca, mora! ¡Y! ¡Oye! ¡Bambo! ¡Rombardo! ¡Rombardo! ¡Biego, con más sabor! ¡Súbalo, popito! ¡Súbalo, popito! El mar azul, igual que el cielo azul, las casas camionetas le cantaban en tu luz El mar azul, igual que el cielo azul, las casas camionetas le cantaban en tu luz ¡Y los negros! Y esta noche se encuentra con nosotros, la nube de Estrella Benchizo, de Bebrino ¡Toma, sabor! 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 ¡Pueblo dolor, al fin! ¡Toma, sabor! ¡Toma, sabor! ¡Toma, sabor! Y lo niegue Romero Con más amor Y lo niegue Llegaste tú y ya olvidé Lo que sufrí, odió la fe de ayer Perdí así, se fue tu amor al fin Pero llegar en tú Lo compriendo Y olvidé Nacido en mí La fe Porque me acepto Comprender Y lo niegue Mi hermano de Gaby Que se encuentra con nosotros esta noche Dice Chau Roll, roll Toma, favor Un momento Bajado ahí Tranquilo Y Todo el niegue Todo el niegue Todo el niegue Repasando nuestra vida Con cintena Reviviendo todos los recuerdos En que soledad Que le pasó A nuestro amor Que se nos fue a suicidarnos cuenta Que no se escapó Acá te dice Acá te dice Que ya me hiciste la mirada Que no se escapó Yo me pregunto Aquella magia Dónde está De la locura Que la locura De la locura De ayer Tan solo queda Un trozo De mujer Con los poemas Que el tiempo Está haciendo Desaparece Y donde está Este amor Que la vida Alcregador Cuando tú te amas De impaciencia Esperándome Y donde está Este amor Que apretaba Mi corazón Que pasó Con otros Vencimientos Que perdón Hoy Recorriendo Los rincones De la habitación El silencio Cuenta nuestra historia Desde que nací Y aquel amor Que nos unió No me pregunto Si se merecía Esa decepción Sé Que por mí No te desea comer Si por mí No te he cometido Un gran error Yo no te pido Una oportunidad Para buscar Otra forma De estar Si no pasas De tener Altrás Volvamos a ir a estar Y donde está De mi amor Que la vida Nos regaló Cuando tú Te muevas De impaciencia Esperándome Y donde está Este amor Que apretaba Mi corazón Que pasó Con nuestros Vencimientos Que pasó ¡Sabor! ¡Sí! ¡No te llegues! ¡No te llegues! ¡No te llegues! ¿ anywhere ¿Dónde está este amor? Amorite ¿Y dónde está ese amor que la vida no se ganó? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Y dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¡Sabor! ¡Roll, roll! ¡Qué gozo más sabor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!